24 de marzo del 2014 Recuerdo el día en el que inicié en la compañía como si fuera ayer. Sentía los nervios de punta con esa sensación de empezar un nuevo reto en mi vida. Nervios que crecían conforme subí el elevador y se aproximaba la hora de conocer al resto del equipo. Tomé la decisión de hacer los nervios a un lado y llegar con mi mejor actitud para tomar los retos que se me aproximaban. Me integré al equipo de Internacional en el área de operaciones marítimas. A lo largo de estos dos años he visto el crecimiento dentro de esta área y me siento muy contenta de poder ser parte de este crecimiento. En este tiempo, Racing Cargo me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, dándome la libertad de aportar proyectos e ideas nuevas al equipo. Asimismo, las herramientas necesarias como cursos y diplomas para poder brindar la mejor asesoría y servicio a nuestros clientes, logrando así la satisfacción de los mismos. Y pues es así como he pasado más de dos años en esta empresa, en la cual me siento muy agradecida por la confianza que han depositado para desarrollarme profesionalmente y de esta manera compartir esta experiencia dentro de la misma compañía con todo mi entorno. Para mí es muy gratificante escuchar y ver que gracias a las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que me han aportado se refleja en clientes totalmente satisfechos. Sin embargo, seguimos en la lucha constante de ser la mejor empresa de logística, creciendo día con día. Espero les haya gustado mi historia.